Yo, this is Carlton Lynch Myrie, aka Criminal Brain So far as family, muy profundo para ello, because I am production No soy basón pa' soltar risa, soy sirio sin gracia Ningún faltoche me puede montar en chipolacia Me extrañan, mis ojos clínicos nunca me engañan Distingo desde lejos a los pasos, su mal maña Su mala vibración es detectada de inmediato Apestan por su forma hipócrita de ser son patos Aparte de ser patos, quieren jugar de tacos Cuando hasta con el cobar me petean puesto un sapo Solo con su trope la depusismo es sancero Hombres de donde vengo no creemos en nombre ni uniforme Pregunta que le hace un Paco en Shata, no responde Búsqueme en el sistema a ver si le giran la orden La chusma no se mezcla con la policía Menos tomarse tragos y de baile agarrar salida Mi madre de su tumba fijo se saldría Si me bebes tiro de oficial con uniforme for y mal Con informantes no me mezco Por eso a los uniformados les apesto Para su regla no hay respeto Por eso soy directo que moví mientras le canto abierto Soy de la calle y no pienso cambiar Su rango no me logra asustar En contra del sistema siempre voy a estar Y su sucia regal no me logran doblegar Su protocolo absurdo y Dios quieren que siga Y con solo me paran para joderme la vida Y descontenlo mía ahora, patrullo en regla Por eso a los uniformados les apesto Para sus reglas no hay respeto Por eso soy directo que me voy mientras me canta el gueto Soy de la calle y no pienso cambiar Su rango no me logra asustar En contra del sistema siempre voy a estar Y su sucia regalo me logra no bregar Y ya no pagamos, no seas bruto Me cobran tributo, ya se puso y yo ejecuto Mientras usted es teniente, paga nini, oh yeah Paga tributo para caminar con su big rastro peda Tiene bocote y juega de matón Por tu placa, haces papel de Saudi Porque bretas con la pata Sepa lo que la llevamos pendiente Si lo veo vestido de civil puede que yo lo reviena No me interesa lo que digan sobre trabajo honrado Porque soy sinadame, nunca putas más cuidado Vengo de barrio bajo y ya no hago fechoría Prefiero recoger basura antes de ser policía Sé de dónde vengo y pa' dónde voy Shata y chusma donde quiera que estoy Y con Paco no nos queremos mezclar Yo soy aquellos que te suelen mamar Don't know, manna chusma fam de de man Banty de de man die Don't know, Angelo, big up yourself Yeah man, ya warriors You see We prefer to para, hey yo Francis, big up yourself Cyan Productions Son de green, tan de green, tan de green, tan de green Pussy wall, baby You're a rat a black man, one turn baby Like this world coming to Fuck man